Buenos días, buenos días, bendiciones, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones para esa persona que va a ver este video en este día, así es, buenos días y bendiciones, vamos con día este día, vamos con Dios que hizo un día positivo, un día bendecido por ustedes, así es, esperamos y cantar mi Virgo Temprano en el nombre de Dios, que será así para esa persona que siempre está positiva, vamos a recordar que estos números son para el día de hoy, para el día de hoy 16, para el día de hoy 16 de julio de 2022, los números de hoy no son para hoy, así es, vamos a recordar que estos números que damos aquí en este canal son basados en estas víctimas, son basados a probabilidad, así es, Los números que vemos aquí en el canal son basados en estadística y probabilidad Esa persona que no está suscrita, estamos suscribiéndose Esa persona que no está suscrita, estamos suscribiéndose y activando la campanita Para que reciban las notificaciones cuando estamos subiendo un video al canal, así es También vamos a recordar que debemos darle like de manera positiva También vamos a recordar que debemos compartir este video Para que otro tenga la oportunidad de ganar con ustedes, compartir este video, así es Bien bueno, en el día de ayer Bueno, esa persona que pueda compartir este video, vamos compartiéndolo Así es, vamos compartiendo demanda positiva Recordando que trabajamos con estadística y probabilidad Bueno miren, aquí tenemos ya los números para el día de hoy Recordando, virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar Así es, virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar Bien, la persona de Honduras, Costa Rica y Nicaragua debe darle seguimiento a este número también Así es, Lotería Dominicana, New York y Florida Bien miren, aquí tenemos los números para el día de hoy Como pueden observar ahí, ahí tenemos los números para el día de hoy Ahí tenemos 6336, tenemos ahí 9889 Tenemos ahí 0110, así es, tenemos aquí 9559 y tenemos aquí como muestra 3377 Le estoy dando seguimiento a ese 77 por la salida de ese 0770 en el día de ayer, así es Bien, por la salida de ese 0770 Bien, bueno, como siempre digo cuando terminamos, vamos aquí a marcarle dos números basados en mis seguimientos Vamos con bien este día, vamos con Dios, bendiciones para ustedes, bendiciones para su familia Que el día de hoy sea un día maravilloso y un día bendecido, así es un día de prosperidad por ustedes Así es, bien, bueno miren, aquí tenemos dos números basados en mis seguimientos Ahí tenemos el 9889 y ese 9559, así es Dos números basados en mis seguimientos, son los que están marcados Así es, esperamos cantar bien o temprano en el nombre de Dios Positivo siempre y que pasen feliz método del día Hasta luego